Esta esquina en calle Manuel Rodríguez con Jorge Alessandri será una de las beneficiadas con un paradero inteligente que a través de pantallas LED desplegará información sobre la llegada de los buses del transporte público. Se suman estos dispositivos que son pilotos que se están instalando en dos ciudades, en tres ciudades del país, dentro de esta es una de las primeras, y donde básicamente son paneles de información variable que van a tener la información de los buses, cuánto se acerca y cuánto les falta, que eso ya también lo pueden ver en la aplicación web, pero ahora ya lo van a poder ver en 10 puntos. Este es un trabajo que ya está comenzando, son 90 días para su ejecución. Paraderos que se harán gracias al trabajo en conjunto entre el Ministerio de Transportes y el municipio de Punta Arenas, en lo que es un proyecto de 300 millones de pesos. Son pantallas digitales que van a estar dentro de un cubículo anti-vandalismo, bien protegido, que van a estar entregando información instantánea, que va recogiendo de los sistemas de GPS que tienen los buses instalados, los buses de transporte público, y esa información nos permite saber dónde está el bus, cuántos minutos le falta para llegar a este paradero, vamos a tener 10 de estos paraderos, 10 de estos paneles de información variable, 5 en el centro y 5 repartidos en la ciudad, y esperamos que funcionen, que la gente los valore, que los cuide, van a ser información importante para las personas con discapacidad visual, por ejemplo, porque van a tener un sistema auditivo, van a tener un sistema táctil en braille también. Se espera que estos paraderos comienzan a funcionar en marzo, y de tener buenos resultados, no se descarta la posibilidad de solicitar instalar más en la ciudad.